Acá los cuatro de los cinco aspirantes que perdimos, estamos en el equipo. Marcelo está en su proceso de maduración, pero está Valdés ahí como representación de ese equipo, no en la representación personal, la representación de ese equipo. Estamos en unidad. Adán Augusto fue secretario de Gobernación, gobernador de Tabasco, ex senador, ex diputado federal. Una trayectoria política impresionante. El compañero Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas, ex delegado de Cuauhtémoc, ex diputado y ex senador cualquier cantidad de veces, senador de la República. Valdés es un hombre que acompañó al canciller y que tiene mucha experiencia en el ámbito de la política internacional. De hecho, se le recomendó las relaciones internacionales con organizaciones sociales internacionales y con los mexicanos en el exterior. Renata Turrén es una mujer preparadísima para el vínculo con la academia. Tatiana Cloutier, ex diputada federal, ex secretaria de Economía, una compañera de larga experiencia política, había sido diputada con Acción Nacional. Regina Orozco, una compañera de lucha, una gran artista, pero además una compañera de lucha de muchísimos años. Quien me falta, Citlaly Hernández, una súper compañera, secretaria general de Morena, gran ser humano, gran legisladora, gran política, una gran compañera. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ex senador, ex secretario de finanzas en el gobierno de Marcelo Ebrard, en la capital del país, ex secretario de Educación del gobierno de la capital, aspirante en su momento a la candidatura a jefe de gobierno en 2012. Ya no se metió al proceso final, lo acabó de senador, líder de los diputados de Morena en la pasada legislatura, un compañero de una también experiencia muy grande. Este, Estela Damián, ex diputada federal, ex presidente de la Comisión de Vigilancia, este, creo que fue diputada local también, ella está en defensa del voto. Me falta alguien. Bueno, y yo, por supuesto, su charro negro, que por eso hoy vengo de negro, un charro negro. Entonces, este, no, pues, comparen. Bueno, eso sin considerar, eso sin considerar al equipo para el programa, con el ex rector, este, Juan Ramón de la Fuente a la cabeza. Entonces, pues, no hay punto de comparación. La lista de Lorenzo Meyer, Gerardo Esquivel, Susana Hart, una lista impresionante ahí de personas que van a estar en los diálogos por la transformación. No, no, pues, no es de ella. Si no el corral, si no le llegan ni a los talones a, este, Xochitl Galvez, a Claudia Sheinbaum, en comparación de los equipos, el equipo de Claudia se ve un equipo de quien va a gobernar el país. El equipo de Xochitl es más de lo mismo. Es el PRI, es el PRIAN, juntos ahora, enfrentándonos. Ese es el PRIAN. Pero ni siquiera están los cuadros Salinas, Tomandante Borolas, el Cabeza Hueca de Fox. Al Cabeza Hueca de Fox no lo consideraron. No hay derecho. Me inconformo por la exclusión de Vicente Fox, es que es un baluarte que va a estar ahí como vocero. Puro culebra, salbonrosas excepciones. Hay algunas personas decentes ahí, poquitas.